Si hay preguntas, yo les desherido directamente. Bueno, Abril. Abril es su mamá, que venga para acá. A ver, Abril, venga, súbanse para acá. Y pregúntale a tu mamá. ¿Por qué hoy estamos ayunando? Buenas noches. Bueno, hoy estamos ayunando, hija, porque todo este tiempo nos hemos preparado para poder vivir esta pascua y recordar todo lo que ha sido el paso del Mar Rojo, todo lo que ha pasado en la parte de la fe. Y el Señor ha querido algo para cada uno de nosotros. Nos hemos preparado para ayunar, para poder entrar en el perdón, para poder ayunar también de todas aquellas cosas que de una u otra forma nos han atado en la vida, desde nuestra fuerza, desde todas nuestras debilidades. Y el Señor hoy ha querido que estemos aquí por eso mismo, evitando nuestra lengua, nuestra boca de otras cosas que nos han dañado para podernos acercar a ello. Por eso estamos ayunando también. Un besito para tu mamá, ¿no? ¿Qué tal? Un besito para tu mamá. Bueno, quiero también a Arón. A Arón. Con tu mamá también, vente para acá. Hombre, Carolina. Venga, ponganse los dos para acá. A ver, Arón, vente para acá. A ver, pregúntale a tu mamá. ¿Por qué la puerta se pintaba de rojo? Se pintaba de rojo, hijo, porque era símbolo de que había un cristal en esa casa. Ese era el símbolo de que pintaban de rojo en la casa. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Isabela. Y su mamá también, por aquí. Isabela, no te vayas corriendo. No te vayas a quedar por su madre. Muy bien. Isabela, no te vayas tan bien. Toma, Isabela, vente. Pregúntale a tu mamá. ¿Por qué Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo Isabel? Buenas noches. Bueno, hija, en la segunda lectura se nos hablaba justo de ese tema. Y realmente Abraham pidió con todo su corazón tener un hijo. Y Dios le concedió tener ese hijo en su vejez. Y Dios quiso probar en Abraham el amor que él le tenía. Quiso probar la fe que Abraham tenía hacia él. Y le pidió sacrificar lo más importante para Abraham. Cosa que en este momento Dios nos pide poder desprendernos de todas las cosas del mundo para poder amarlo a él y poder servirle solo a él. Muy bien, un besico para tu madre también, va. Ahí está. Bueno, María José. María José. Hoy va a ver un antes y un después en esta familia. ¿Te quieres sentar? Venga, María José, pregúntale a tu mami. ¿Por qué Dios cerró el mar rojo si sus hijos egipcios se murieron y el oro se puso triste? Muy bien, ¿por qué Dios cerró el mar rojo si sus hijos egipcios se murieron y luego él, entre paréntesis, Dios, se puso triste por ellos? Y te digo que me la iba a ser fácil. Bueno, mi amor, el Señor cerró el mar rojo porque él estaba protegiendo a su pueblo. Entonces, ¿sabes qué? Estaban saliendo de Egipto, estaban muriendo. Entonces, él cerró el mar para que no pudieran los egipcios seguirlos. Entonces, ahí su pueblo eran los israelitas, ¿no? Y entonces, él los estaba protegiendo y por eso cerró el mar rojo. Ahora, lo difícil que me preguntás es que ¿por qué Dios permitió eso a pesar de que los egipcios todos se murieron? Bueno, ¿verdad? Pues, lo que se me viene a la mente a mí pues es que muchas veces el Señor permite ciertas cosas en nuestra vida para que, él siempre protege a su gente, él siempre protege a los justos a los que están con él. En este caso, él protegió a su pueblo. Y además de eso, muchas veces él, a través de acontecimientos o de cosas que pasan en la vida, como eso, él quiere mostrarnos su gran poder, quiere mostrarnos que él es poderoso, ¿verdad? Y hay veces, no siempre actuamos bien los seres humanos, hay veces actuamos mal, unos actúan bien, otros actúan mal. Entonces, hay veces el Señor permite ciertas cosas para que nosotros aprendamos. Y no es que él no quería a los egipcios, porque él los ama a todos, a todos, los ama por igual. Así como puede amar a alguien que mata a alguien o a alguien que hace algo muy mal o cuando tu papi y tu mamá a veces hacemos cosas malas, aún así, él nos ama y nos quiere y nos perdona, ¿verdad? Pero hay veces nosotros matamos bien, entonces, él permite que ciertas cosas pasen para que nosotros podamos cambiar y poder poner nuestra mirada en él. Satisfecha. Bueno, daré un besito a tu madre. Habrá una segunda parte en casa. Bueno, les damos un aplauso a los muchachos también. Gracias.